No, que si te crees eso de Daniel Sancho de que se esté poniendo chulillo en el jugado, en plan ¡Papá! Porque dice que tiene una actitud chulesca, es como tío, vamos ya, sería el remate que me lo creo, verás tú, no lo sé si creérmelo o no, pero que ya después de todo lo que tiene, que se esté poniendo chulo con el juez allí tío, está en Tailandia, acusado de asesinato y dicen que el abogado de él se duerme que eso lo han dicho en los últimos días que en una de las sesiones se quedó dormido por parte del abogado ¿tú lo ves o normal que se duerma? A ver por partes bueno, primero de todo yo no le doy ningún valor a estas filtraciones pero vamos a comentar el si puede ser yo entiendo yo entiendo que lo de los gestos agresivos o la actitud chulesca de Daniel Sancho que se ha comentado si es cierto que alguien lo ha interpretado así, puede ser porque no esté representando los, bueno el protocolo tailandés habitual protocolo tailandés habitual un policía aunque te vaya aunque te vaya a enchironar a ti te sonríe y te saluda con respeto luego te luego te mete en prisión pero primero te saluda con respeto digamos que hay unos códigos de conducta que además están impididos en el lenguaje y en el lenguaje no pueden existir hay unos códigos de conducta y normalmente se espera que el acusado se comporte de manera honorable según sus códigos de conducta ¿qué puede haber ocurrido aquí? que si eres una persona que te mueves mucho yo me muevo mucho por ejemplo o sea, lo estás viendo o sea, yo me encanta gesticular un exceso de gesticulación quizás en Tailandia se puede interpretar de una manera negativa yo si voy a hablar con una autoridad local lo que hago es cruzo mis dedos o simplemente pongo las manos en las piernas y trato de no moverme y de no levantar la voz o sea, hablar como estamos hablando nosotros ahora puede ser levantar la voz yo tengo un amigo mío tailandés que estaba al lado mío mientras hacía una charla con Albert y me decía oye Luis ¿por qué cuando hablas por internet con alguien hablas tan agresivo? ¿hablo agresivo? claro, porque cuando hablamos nosotros en tono tailandés pues bajamos un poco bajamos un poco entonces esto de decir pero esta locura esto que para nosotros es una cosa normal un gesto así allí se puede malinterpretar porque además él a nivel jerárquico estaba en una posición muy mala y en España lo de plantar defensa a veces es eso yo no he estado el único juicio que estuve en España era porque yo era repartidor de telepizza y me robaron el dinero en la barriada que hay en mi pueblo entonces ese es el único juicio y de eso hace como 25 años entonces yo sinceramente no sé cómo será un juicio en España pero lo que se ve en las películas es que se planta cara plantar cara en Tailandia plantar batalla no está bien visto y como tengas pocas pruebas mal fíjate en España tampoco en España si tú si tú hablas sin permiso del juez sin que él te haya dado la palabra te peón toque normalmente escucha ¿sabes? bueno pero quizás él él ha visto películas no lo sé pero bueno eso si realmente es cierto juega en su contra si realmente es cierto juega en su contra porque la falta de de decoro y de respeto a la institución se penaliza o sea no no le va a ayudar si no le caes si no le caes bien al juez que es el que tiene tu vida en sus manos en esos momentos claramente le perjudica ¿no? pero lo de que lo de que el abogado se duerma es que eso ya no hay interpretaciones pero creo ¿tú te lo crees? yo nunca nunca he entendido del abogado defensor de oficio en algún momento llegué a especular dije a ver si esta gente lo que tiene es un despacho de abogados potente tailandés yo sinceramente lo del despacho de abogados español no le veo ni pies ni cabeza ah pues yo le veo una explicación a eso ¿verdad? no que sea buena explicación pero que es la explicación que yo creo que que no encontraban un abogado que siguiera que siguiera las órdenes o la estrategia del español que es lo que quieren hacer eso está claro eso está claro pero yo lo que pensé y dije igual lo que tienen aquí es un despacho potente en la sombra en la sombra para que les dé un poco de orientación o oriente un poco al tailandés de oficio ¿por qué? porque dije hombre digo hombre no va a ser no va a ser lo que está comentando aquí la prensa tailandés o sea la prensa cuando decía es que hay 57 testigos dije yo la fiscalía y la defensa han presentado los mismos testigos teniendo en cuenta que la defensa es de oficio a mí no me cuadraba y digo a ver si aquí han contratado a alguien y no lo sabemos pero claro y esto no hay especulaciones mías ¿por qué? decía no querrán que la gente sepa quién es dicho despacho porque seguramente dicho despacho habrá dicho yo no quiero que se me relacione con este caso un caso que seguramente voy a perder entonces que les estén asesorando a día de hoy pienso más que que han cometido en mi opinión el error de querer aplicar justicia española a través de Daniel Sancho en Tailandia el abogado de oficio se duerma hombre pues mira el número dos del gobierno militar tailandés que estuvo desde 2014 hasta el año pasado el número dos llegaba a dormirse casi cada mes en los actos de congreso entonces cuando una persona no se toma en serio sus obligaciones se duerme o sea yo no lo veo no lo veo tan no lo veo tan extraño o sea me parece una falta de respeto me parece una falta de respeto por parte del abogado tailandés pero bueno ya te digo esto es darle alas al a quien ha filtrado eso y quizás lo que tendríamos que plantearnos es qué sentido tiene filtrar eso decir que tiene un mal abogado puede ser que quien lo esté filtrando puede ser que quien lo esté filtrando lo que quiera dar es imagen de que si se pierde el juicio es debido a que el abogado no es bueno no lo sé es que yo lo que me planteo con las filtraciones es claro cuando hay una filtración a quien beneficia hay algunas filtraciones que si pueden ser porque Rodolfo habla con sus abogados Carmen Balfagón está en la tele todo el tiempo Marco García Montes también ya no sé yo si por la defensa de Wina Rieta porque al final son gente que a ver hay gente que está dentro de la sala yo no yo no acusa a nadie lo dejo claro pero entiendo que hay gente que está dentro de la sala que realmente si está en contacto con los medios entonces a lo mejor no que los filtren a propósito pero a lo mejor del boca a boca a lo mejor te cuenta alguna cosilla y hay otras personas que por estar en televisión pues alguna cosilla te traiciona y lo cuenta ¿me entiendes? pero habrá alguna cosilla y por dinero y por dinero cuando ya termine el juicio o cuando ya vaya terminando Luis que ya haya un veredicto si permitirán un poquito más los jueces que haya información clara y a lo mejor parte del sumario o argumentación claro ellos deberían presentar esto ellos deberían presentar esto yo me imaginé que incluso tras cada sesión hubiera algún tipo de información por parte de ellos pero bueno es que si no quieren no la van a dar a mí me sorprende me sorprende mucho este este movimiento porque lo que está dando alas es a estas filtraciones que hemos de creernos a pies juntillas o que hemos de digo que hemos de coger con papel de fumar y plantearnos si realmente son reales o no y a quien benefician a veces yo me iba a plantear como si hubiera dos juicios hay un juicio en España y un juicio que ocurre dentro de una sala de un tribunal tailandés y claro que es preparar el terreno para limpiar el nombre y la figura y la figura de Daniel Sancho mi opinión en mi opinión la estrategia de plantar cara esto ya lo he dicho muchas veces yo no comparto que tratar de justicia de que tratar de atacar a las instituciones tailandesas como es a su policía vaya a dar buen resultado a la estrategia que están llevando es como si estuvieran en un juzgado occidental prácticamente exactamente esto es plenamente arriesgado porque primero de todo el juicio tailandés ya sabe como es su policía o sea no le va a pillar de sorpresa entonces pero de todas maneras esto que dicen es que yo no le veo el sentido a ninguno no sé si tú encuentras una explicación lo de la irregularidad de la policía a la que quieren atacar en principio que si es un papel que le ofrecieron un papel a Daniel para que Daniel firmara que lo engañaron vamos a ver que papel le pueden dar que cambie lo que es la conclusión que se saque de si se prueba o no se prueba que hay un asesinato o un homicidio o sea que haya firmado un papel que es lo que que puede poner en ese papel para que cambie ese destino pues mira que le hayan dado un papel en Tailandia y si le hayan hecho firmar sin duda que yo lo he visto porque yo he estado ahí asistiendo un amigo mío en el calabozo después de pasar una noche y que había pasado una noche porque no había querido preparar un papel en tailandés que no sabía lo que ponía decía si te venga mi abogado yo aquí no firmo nada cosa que es muy bien hecha que le hayan dicho que le hayan engañado a mí me lo creo que le hayan prometido algo que luego no hayan cumplido para pero es que para forzar una confesión claro pero aquí yo también pienso Daniel Sancho a mí la gente que lo conocen que ha tratado con él me dice que es una persona sumamente inteligente ¿no? pues una persona sumamente inteligente entendería que no que firmar papeles y hacer caso de que tras un asesinato lo confíasas y te van a llevar a España o sea yo no lo veo no lo veo fácil la verdad no lo veo nada es fácil pero bueno aquí entramos entramos en un terreno entramos en un terreno complejo entramos en un terreno muy complejo ya te digo a mí esta estrategia me parece difícil porque es que aunque aunque se demuestre que la policía mintió para forzar una 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 declaración la declaración y las pruebas siguen estando allí es que es lo que yo veo ¿y qué? o sea en plan claro porque ellos intentan como atacar aquí en España sí que hay veces y esto yo hay veces que le veo sentido y otras veces que no que se que se pueden atacar más que los argumentos en un procedimiento los temas de formas procesales errores del juez errores de procedimiento ¿cómo se llama? la ley procesal ¿no? en plan y es como en Tailandia no o sea si tú has matado se demuestra que hay premeditación o lo interpreta el juez que ahora vayan al principio a que si el policía te convenció y te engañó derechos humanos ¿qué quiere? ¿que inicie la investigación? o sea en Tailandia no vale ya el curso o no vale ya la... o sea es que no te sentí ninguno y si miramos el caso es que claro este caso es poco complejo el caso de David y Hannah comentaba al principio dos británicos brutalmente asesinados en la isla de Cotao en 2014 el juicio se celebra al año siguiente un juicio tremendamente mediático porque la investigación policial fue cuestionada desde el primer momento porque primero apuntaba a ciudadanos tailandeses locales y luego de repente cambió a los acusados eran dos trabajadores inmigrantes birmanos que estaban cerca donde ocurrieron los hechos y que según la declaración forzada pues ellos de repente se encontraron de repente se encontraron totalmente calientes fueron allí y decidieron violar a la chica y matar al chico y luego matarla ya también en dicha investigación policial las pruebas eran mínimas las pruebas eran una grabación de seguridad a una distancia enorme de donde ocurrieron los hechos de los birmanos tocando la guitarra y bebiendo alcohol nada que ver con con las pruebas que hay aquí entonces claro luego encima las pruebas de los rastros de ADN no lograron confirmar que hubiera restos de los dos birmanos acusados en los cuerpos de las víctimas y ADN de otras cosas entonces aquello la audiencia tailandesa y mucha gente en Inglaterra cuestionó que aquello fuera cierto era a ver si van a ser cabezas de turco ojo que en Europa ojo que en Europa esta estrategia que están siguiendo si sería válida si claro que ha habido casos muy mediáticos y muy serios y muy importantes que se han anulado por completo por una frase de una jueza exactamente pues aquí aquí pasa aquí es totalmente al contrario si te pongo el caso de los birmanos que fueron condenados a muerte con los fiscales diciendo que ellos no eran culpables con la presión mediática con una escasez de pruebas con una defensa potente y con una declaración por parte de los birmanos que decían que habían sido coaccionados por la policía mediante la violencia y aún así el tribunal de CosaMuy los condenó muerte entonces que bueno esto es muy buena la sentencia el juicio fue en otoño pero la sentencia se la guardaron para el 24 de diciembre así aligeraban la presión mediática de los ingleses en plan a ver quién viene el 24 de diciembre a seguir un caso pero ¿cómo? ¿cómo que la sentencia en el programa? la sentencia la sentencia de Daniel Sancho no se sabe cuándo va a ser hay medios de comunicación que ha dicho que va a ser el 2 de agosto pero el juez decidirá el juez va a decidir si la quiere dar el día que acabe el juicio o si la quiere dar meses después sí, pero eso no es como o sea, no funciona igual aquí en España que se la mandan a las partes sin fecha o sea, cuando hay un día que se programa hay un día que se programa en el caso de los birmanos se programó en otros casos se ha programado entonces pero que no es automática o sea, no es acaba el juicio y hay sentencia o sea puede haber puede acabar el juicio el día 3 puede acabar antes y puede haber sentencias al mismo día ese mismo día de finalización o puede haber sentencia más adelante eso dependerá dependerá el juez entonces pero bueno lo que venía es si en el caso de los birmanos estaba tan poco claro se les condenó a muerte en el caso de Artur Segarra las pruebas no eran tan contundentes como como las de como las del caso de Daniel Sancho no aparecieron los instrumentos ni había tickets de compra las cámaras de videovigilancia tenían peor definición no había ninguna cámara de videovigilancia delante que funcionara delante de la habitación donde ocurrió todo a Artur Segarra se le condenó a muerte igualmente entonces a ver para que la gente lo entienda y no es broma a Daniel Sancho le hubiera interesado más hacerse budista y pedir perdón yo creo que esa era la estrategia que tenía el primer abogado ojo el despacho de San Juan Roya por muy amigos que seamos no me ha dicho ni mu de la estrategia porque ellos son muy serios y no me han dicho nada pero sería lo lógico en Colombia yo creo que la estrategia que querían seguir era primero te declaras culpable porque oye si está todo en tu contra declarate culpable así a minoras segundo pide perdón pedir perdón es capital o sea es un país budista entonces que la víctima se vea recompensada por el perdón clave tercero compensación económica cuanto más alta mejor o sea y cuarto bueno ese cuarto se puede hacer monje budista pero a partir de allí ya era tirar hacia el enajenamiento estaba en una situación pero no echarle culpas a la víctima pero ¿de cuánto crees que podemos estar hablando de diferencias si hace eso que tú nos dices? 15-30 años de condena si eso es realista no lo sé no lo sé estos días ya se hablaban del caso del caso de otro preso español el de Carlos Alcañiz yo no sé si es verdad todo lo que se ha dicho pero la cuestión es que Carlos Alcañiz ha evitado ir a la prisión de a la prisión de Bangkok a Van Kwan al Hilton después de haber asesinado a otro extranjero entonces pues no lo sé no lo sé pero lo que parece claro lo que lo que parece evidente es que bueno primero de todo si tú te declaras si tú te declaras culpable directamente ya la pena de muerte no te la van a poner ya va a ser una cadena perpetua compensación a las víctimas es una cosa muy realista pero si luego aquí viene otra historia si hubieran centrado en encontrar informes médicos que hubieran declarado que Daniel Sancho pasaba por una situación inestable a nivel o sea transitoriamente una situación inestable o que mentalmente estaba desequilibrado por X motivo o que había consumido algún tipo de estupefacientes o que no estaba en pleno uso de sus facultades o que lo que sea lo que sea hombre eso yo creo que hubiera funcionado mejor creo pero no lo digo porque yo sé nada lo digo porque pero informes tailandeses no informes occidentales ¿no? totalmente o sea ir allí ir allí con los informes eso es muy feo esto claro muy feo no pero esto para un tailandés es muy feo que tú vayas con un informe psicológico de una persona occidental ¿por qué no me traes el informe psicológico de alguien en Tailandia? que vengas con informes forenses es que que validez tiene además ¿no? puede ser un informe forense o puede ser un informe que te has hecho tú en el paint cuando la gente dice cuando esto decía esto decía la posible negociación de la bueno de la defensa y de la y de la acusación ¿sabes? por parte de los abogados de la familia Arrieta con los abogados de Sancho para que acuerden una compensación y todo esto y quizás rebajar la pena bueno aquí se están olvidando de una cosa los abogados de Edwin Arrieta están allí para ver lo que ocurre o sea tanto el tailandés como por supuesto Espina están allí que ellos pueden dar apoyo sí pero ella es la fiscalía ahí es el fiscal el que se presenta a ese juicio y el que se enfrenta al acusado o sea entonces el acuerdo que puede hacer que pueden hacer la defensa la defensa privada de Arrieta no vale nada no vale nada que estarán dispuestos a negociar sí que puede influir en la decisión de la fiscalía también por esto que he dicho el perdón el perdón el arrepentimiento el la compensación vamos a mirar por ejemplo si por ejemplo si por ejemplo miramos cuando hay un homicidio imprudente en Tailandia de alguien que coge un coche y borracho o con estupefacientes mata a una persona sin querer o si esa persona es rica lo primero que hace es compensar a la familia de las víctimas se arrodillan se arrodillan delante de ellos luego compensan económicamente lo que tenga que ser tratan de que esa compensación sea aceptada por parte de los familiares de la víctima si se tienen que hacer monjes budistas se hacen monjes budistas claro a lo que me vengo a referir aquí si plantas cara que sepas que van a por todas contra ti entonces yo siempre lo dije Daniel Sancho para poder otra es mi opinión para poder lograr la inocencia no le va a bastar con demostrar que hubo irregularidades o inexactitudes en la investigación policial lo que va a necesitar es que demuestre que es plenamente inocente y eso no para eso no valen los informes psicológicos todo eso que se ha dicho de que no sé si es cierto de no es con los informes psicológicos de que una persona que deja un carnet de conducir con una moto en la cual va a transportar unos restos mortales esa persona pues pues no lo hubiera hecho así bueno claro eso es el informe psicológico de alguien en España y esto lo puede coger el juez es como los testigos pues bueno si los testigos van y son amigos ¿qué van a decir? claro yo siempre lo he dicho en todas partes como bueno los testigos para mí es que en un juicio tiene que haber los testigos que tengan algo que aportar pero de manera literal que tenga que estar este testigo aquí porque este testigo te aporta esto pero que vengan a darte testimonio o sea imagínate alguien que tenga una grabación alguien que tenga una llamada alguien que tenga yo que sé pero claro que un testigo que tú me traigas un amigo que tú me traigas yo los testigos siempre he visto cuanto menos respecto al tema de la defensa de Ewing tenemos un vídeo bueno bueno por nuestra parte no hay ningún acuerdo no hay ninguna negociación no hay ningún tipo de acercamiento de posiciones lo único que hemos venido a referir es que si Daniel Sancho mostrara un perdón sincero después de haber matado descuartizado y haber echado al mar y al basurero municipal restos del cuerpo de los familiares a quienes represento la familia estoy convencida convencido que aceptaría ese perdón pero ese perdón no lleva ninguna resolución gratuita lo único que va a suponer es que la familia pudiera aceptar ese perdón él tiene que reconocer también el asesinato con permitación y la familia se ha quedado en una situación económica muy precaria y lo único que se está pidiendo es justicia y lo que conforme a derechos nos corresponde por lo tanto no hay ninguna negociación el dinero no va a traer a la vida de Edwin Arrieta y no es lo que está buscando la familia lo que está buscando la familia es que haya una resolución justa y que todo el peso de la ley tailandesa pueda caer sobre Dania Sánchez en donde el desarrollo y el conocimiento de cómo se actúa allí es muy diferente a cómo se actúa en nuestro país en relación al respeto que hay que tener a la autoridad judicial por lo tanto nosotros podemos matizar y reflexionar que estamos convencidos de que estamos ante un asesinato con premeditación todas las testificales se están desarrollando con absoluta normalidad en el sentido que están viniendo a ratificar lo que habían dicho anteriormente en sede policial y no estamos encontrando ninguna sorpresa ningún testigo que cambie esa estrategia procesal o que pueda determinar que los hechos no son como considera la fiscalía y como consideramos nosotros que fue que Daniel Sancho acudió a Tailandia días antes de cometer este atroz crimen con la premeditación y con la intención de acabar con la vida de Edwin Arrieta por lo tanto ahora estamos muy centrados en que esto sea lo que tiene que quedar probado esa forma de acabar con la vida de señora Arrieta y que esto se considera conforme a la ley tailandesa un asesinato con premeditación en relación a la pena que imponga su señoría y dentro de mi posición jurídica la familia me ha pedido expreso respeto a la ley tailandesa y que no realicemos ningún juicio de valor en relación a Rodolfo puedo decir que ha tenido con nosotros un trato humano un trato excelente y me llevo en mi intimidad el haber podido compartir con él algunos momentos que demuestran pues que está es una persona con una sensibilidad como he dicho en alguna otra ocasión que empatiza con el dolor de la familia no, no, hay dos víctimas hay una víctima que es Edwin Arrieta hay muchas víctimas por parte del lado de la familia que no van a tener un hijo que han perdido un hijo que han perdido un hermano hay un gran dolor por haberse ido de haberlo matado y además por la situación de precariedad económica en la que ha dejado a una familia que ha totalmente dependiente de Edwin Arrieta por lo tanto aquí solo hay una víctima si se puede matizar creo que podría haber alguna víctima colateral que son las familias pero ahora mismo no estamos aquí para analizar eso por lo tanto el asesino de señora Arrieta no es ninguna víctima es el responsable absoluto de habernos traído hasta aquí y por lo tanto todo el peso de la ley italianlandesa tiene que caer sobre él es que claro el padre quiere vender ya no solamente el tema de el tema de de los errores policiales judiciales y demás sino que por lo visto hay una cosa hay una parte en la ley ¿no? tailandesa que si se demuestra que ese homicidio involuntario hubiera sido por una pelea tras un intento de abuso sexual o de agresión sexual entonces la solución por lo visto eso me lo dijo Trium no sé si si eso es así al cien por cien pero claro una posibilidad muy fantasiosa en mi opinión totalmente pero bueno aquí lo más importante es lo que estaba diciendo Espina al fin y al cabo al fin y al cabo la negociación no puede existir es que una negociación la negociación en primer lugar porque no está claro no es un delito que que no persiga la fiscalía porque la víctima perdone hay delitos que si la víctima perdona puedes retirar la denuncia no sé qué pero en este no en este está la fiscalía no porque claro porque es es el fiscal el que se el que se el que se enfrenta a ti entonces todo esto de las negociaciones y demás es muy innecesario eso sí que le ayudaría claro ala le ayudaría cuando porque ahora ya después de haber después de haber se declaró inocente de asesinato premeditado de haber cambiado su declaración ahora otra vez bueno pues pues podría ser podría ser pero pero no serviría no serviría demasiado pero esto venía con lo de antes la gente escucha cosas y se crean artículos y se crean opiniones y se lanzan noticias en plan la noticia de la negociación esto lo leí y dije pero pero qué negociación qué negociación van a tener claro entonces se está hablando de cosas que en realidad no están ocurriendo y que y que nadie las está contrastando y que y que no se contrastan y que bueno aquí ya es cosas como esta que al fin y al cabo vienen a decir que el medio es Tailandia lo conoce muy poca gente y no se está contando con ellos o sea no se está contando con abogados tailandeses no se está preguntando y yo considero que esa estrategia de la defensa de basarse solo en el derecho internacional pues no les va a dar muy buena muy buen resultado pinta mal pinta mal me pasa una cosa Luis y es que yo tengo aquí para hablar contigo dos horas más y las estaría gustosamente porque estoy súper a gusto contigo pero hombre me da puro por ti porque allí son como las una o las dos de la mañana y me da muchísimo apuro así que si te parece que te invite muy pronto otra vez aquí tienes tu casa y yo estaría encantado y creo que la gente también porque están súper entretenidas y ya te digo o sea tenía aquí para hablar contigo otras dos horas más o sea literalmente más de la mitad así que si gustas te puedo invitar dentro de tres cuatro días y hablamos por privado y concretamos el día y es que realmente me pongo aquí a hablar de Tailandia y me pongo a hablar de cosas y voy para atrás y para adelante y le doy vueltas y al final esto se que es por ti o sea que yo por mí ya ves tu prisa ninguna porque para mí son las ocho y media de la tarde yo me puedo pegar aquí hasta la hora que tú quieras pero me está dando cosas porque allí seguramente te estoy matando mañana mañana se reanuda todo pero si es que aún falta mucho aún falta mucho tú crees que tú crees que va a faltar mucho realmente porque yo respecto a eso tengo mis dudas yo no creo que llegue a mayo pues a ver esperémonos todo claro porque pensamos que la justicia tailandesa ha tratado de ponérselo difícil a los medios españoles entonces bueno pues si lo del soncarla era una estrategia que yo ya lo sabía ya que es que se veía claro en plan has puesto las fechas aquí para que la gente venga y les puedas meter seis días del tirón porque esto se hace siempre de ampliar la festividad del fin de año nuevo tailandés a los oficiales del gobierno para que esto les pille en el medio y les destroza porque claro las cadenas de televisión tienen que estar pagando ahí dietas hoteles y esto hace que el interés el interés baje entonces bueno otra que podrían hacer pues que vayan cayendo testimonios y que tenga que declarar Daniel Sancho antes de lo previsto no lo creo pero que podría podría llegar a ocurrir es posible que no llegue que no llegue al 3 de mayo porque como como ha dicho mucha gente interesada y conocedora de los procesos tailandeses judiciales lo que decíamos antes del true crime tailandés este es el anti true crime porque esto no a a la audiencia no le da pie a pensar que hay una tercera persona no da pie a pensar que quizás no lo hizo o sea el relato que se cuenta de la discusión de la pelea y todo esto la audiencia yo creo que la fiscalía igual lo ve invalidado rápidamente cuando se compran los utensilios y cuando ves el vídeo ese de cortando cortando con la sierra comida pues ya te llevas aquí en tailandia te llevas las manos a la cabeza entonces digamos que es el anti true crime por eso porque se puede pensar bueno se puede pensar que hay que dilucidar pues hechos de la relación si realmente había esa supuesta coacción sinceramente si había una coacción no da ningún derecho a matar a nadie yo aquí coincido con la defensa moralmente la víctima es una y familiarmente si de repente se confirmara no es que mira el tío lo tenía amenazado tal tal para lo mejor la familia puede buscar la justificación por ahí pero legalmente no es proporcional no estaría permitido para mí la víctima es la persona que ha perdido la vida también y podemos hablar de víctimas colaterales como pueden ser los padres de las familias que han perdido han perdido al ser querido pero pero considerar que Daniel Sánchez es una víctima y que y que Tuna Rieta es una víctima no sé manda un poco de cojones y perdonadme la expresión pero hay que tener cara muy dura básicamente básicamente lo que hay que pensar es que que dice la la justicia tailandesa de esto y me voy a quedar ya para acabar con lo que con lo que en noviembre el entonces traductor en la vista frente al juez cuando se cuando se atrasó la vista de noviembre en el tribunal de Samui el traductor de Daniel Sancho dijo a mí y a otro medio de comunicación en Petit Comité quería hablar en español un rato dijo yo creo que se equivoca este es un país budista y no está reconociendo la culpabilidad y si es culpable y no reconoce la culpabilidad le va a ir muy mal le va a ir muy mal te lo dijo un tailandés que va mucho a muchos juicios no sé con eso nos quedamos a ver Segarra también se declaraba inocente y este ya está a punto de llegar al momento en el que se supone ¿no? que cumple ese tercio y la da un poco igual bueno Segarra fue alto o nada era alto o nada Segarra sabía que había una serie de pruebas que no eran sólidas y dijo bueno pues tiramos millas no era tan flagrante como el Daniel Sancho sí que lo era claro era claro pero no tan claro era se podía argumentar que alguna cámara de seguridad no estaba el todo clara sí que estaban claras pero siempre se habló la policía tailandesa habló de de una banda de una banda de tailandeses y españoles la implicación de Segarra prácticamente estaba estaba clara había alguna duda y tenemos que hablar de ese también ese caso fuerte sí sí ese es más fuerte este sí que es un true crime ese sí que sí que es un true crime este también este lo que pasa que es este es por lo que se ha montado por lo que se ha montado lo que se ha montado un 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 un